Muy buenas y bienvenidos mis queridos Ghosts, al fin tenemos nueva información sobre el futuro del Breakpoint. Menos mal que al fin podemos hablar de esto, ya no podía morderme más la lengua para no contároslo, pero parece que vamos por el camino indicado. Os voy a leer el futuro del Breakpoint. Novedades del Ghost Recon. Hola Ghosts, con la publicación del episodio 3 Patriota Rojo y la clase Pioneer hemos puesto punto y final al contenido del año 1. Muchos de vosotros nos habéis preguntado sobre el futuro del Breakpoint, así que queremos informarnos sobre nuestros planes. Desde el lanzamiento del juego nos hemos centrado en corregir los problemas indicados por la comunidad. Sabemos que podíamos haber tenido un mejor lanzamiento y pedimos perdón por ello. Gracias a vosotros el equipo ha podido diseñar 10 actualizaciones de título que se han ido implementando a lo largo del año. Estas actualizaciones nos han permitido incorporar opciones de personalización ampliadas con la experiencia Ghosts, Desarrollar aspectos tácticos del título de Ghost Recon que tanto os gustan y publicar dos grandes aventuras narrativas. Esperemos que estéis disfrutando de la experiencia actual. Queremos más. Tenemos el placer de anunciaros que habrá contenido nuevo, gratuito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nos hacen caso! ¡Nos hacen caso! Nuevo contenido gratuito asegurado. Hasta el año que viene. En los próximos meses tendremos nuevos contenidos gratuitos jugables por toda la comunidad. ¡Wow! En unas semanas publicaremos otra actualización del título que incluirá nuevas características y mejoras para la experiencia Ghosts, así como nuevos objetos, ¿vale? Y mucho más, incluido armas, camuflajes y sorpresitas. Además estamos preparando un emocionante evento cruzado para principios del 2021. Vuelven los crossover al Ghost Recon. Tanto que los echamos de menos en nuestro maravilloso y querido Wildlands, allí donde esté, en Bolivia. Aquí lo tenéis, familia. Analicemos esta imagen. ¡Dios lo tenga en su gloria al querido Wildlands! Contenido noviembre, diciembre, enero y febrero. Contenido gratuito. ¿Vale? Hablemos de un mini pase de batalla gratuito del año 2 o antes de introducir el año 2. Veremos. Lo que nos espera el futuro aún no lo sabemos del todo. Pero ya tenemos un nuevo mapa de contenido donde vemos que durante noviembre y diciembre vamos a tener la actualización del parche 3.0.3. En esa actualización tendremos nuevas características y mejoras a la experiencia Ghost. Ya sabéis que podemos configurar muchas cosas. Bueno, pues vamos a tener una mejora en esas características. Tendremos que esperar un poquito más para ver el nuevo evento cruzado. Increíble. Pero, mientras, podremos disfrutar y conseguir nuevas cositas que nos añadiré en la actualización. El año que viene, en enero, día de mi cumpleaños, ¿vale? Cada día más viejo. Aquí en el cuarentón del título dándolo todo. El título dándolo de 3.1.0. Nuevo parche. Saltamos del 3.0.3 al 3.1. ¿Vale? 3.1. Evento en vivo cruzado. The Division. Raimund 6. Wax Dogs. For Honor. ¿Qué pronunciación? ¿O un evento cruzado con otro Ghost Record? No lo sabemos, la verdad. Ya hemos tenido a Terminator, hemos tenido a Sean Fisher. ¿Vendrá Robocop? ¡Molaría! Bueno, veremos. Tendremos que esperar un poquito más. Ghost. Por desgracia, no podemos saber nada más. Tendremos que esperar un poquito más. Pero no os preocupéis, ya viene. Noviembre y diciembre están ahí a la vuelta de la esquina. Dentro de poco sabremos más cositas. Así como siempre os lo comunicaré todo aquí, mis queridos Ghost. En la estación central de los Ghost. En tu canal. En el canal de la familia. Un abrazo muy fuerte. Espero que os haya gustado mucho. Y no olvidéis suscribiros. Y darle al like. Nos vemos en los próximos. Dentro de poco, más. Mis soldados de élite. Soy un Ghost. Un soldado de élite. Entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente. No importa lo poderoso que seas. Convertiré tu mundo en un infierno. Gracias. También la granja. Gracias.